La primera CSS, ¿qué se hace con la primera? Ha sido un vaso de la virtud, la otra parte. Tres, dos, uno, diez. Con el sesgo, me gusta como lo haces tú, cuando agravio siempre saco la virtud. El tema es lo, ¿sabes la virtud? Tu madre es la tigresa y ha parido a tu aire de tu. Yo te lo explico, que soy oportuno, siempre que no me explico yo lo pezco y lo consumo. No me entiendes, sabes oportuno, con tu nariz, me saco el rabo y me da para uno y hoy uno. No me entiendes, te lo explico, sabes que rapeo y que tu estilo aquí es absurdo. Yo el corso, soy el que levanta el banderín, tú como mucho el banderín, línea de fútbol. Y él entiende lo que saco, en un momento sabes que este estilo ya detona. Soy como Tegu, mucho mayorona, ha sido llegar a todos y los he follado a todos y a todas. ¿Cuál es el corso? En este estilo, mi lema, no puede hacerlo, sabes que esto detona. Siempre que rapeo sobre el golfo en la zona es porque veo la golfa y me saco de la cabezada. Última. A ver qué ti tiene de golf, sabes lo que pasa, que tú eres un gol. Este es un micrófono de golf, puto home, porque aquí rapeando puede ganarte every golf. ¡Sí! Vale. ¡Eh, eh, eh! Bien, 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 bien. Entonces, eso sí, como la... ¡Tres, dos, uno, tiempo! A mí no me hace falta nada, yo llevo la prensa. Esta mujer para mí sí que es una estrella. A mí no me va a hacer nada, le estoy clavando toda la flecha. Vas a la red bull, pero te pasarán de brecha. Como todos, te van a recosilar un desplomo. Así va a partir bien porque mi hermano no te estresas. No te tocas, yo que te toco la compresa, porque tú eres un paguera y una falsa progresa. A mí mis cojones me las sudan. Yo no voy a la red bull, porque sabes lo que pasa con mi lema. Y a mí me da igual que vayas a la red bull, a partir de sus esquemas. Yo estoy con la violencia neta, partiendo el tema. Porque explico la realidad y la claridad de esto. El sexto de la igual que a veces red bull, por supuesto, porque yo hago los esplaces a los que invierto. ¡Uh! Yo ya no me llené, los días no te pones escondentes. La base no sabéis ni cogerla, eres su gente. Eres un puta mierda, vente a la red bull a comer vergas. Eso es lo que haces, eres. Así que es última estructuras claves. Tú que vas a hacer que el barro es un pente que no las escavas. No vas a hacer nada, te ves con una lata y te vas para afuera. Tenemos como marcha al tiempo. Sí, 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 sí. ¿Se nota el salto en el aire o qué? En el mes, 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 en el mes. ¡Uno a tiempo! No sé, has dicho que tú sabes de golpe, te voy a explicar porque no lo sabes, cabrón. No me vas a explicar algo de vos, porque has hecho todos los recursos que diría. Hasta incluso yo, que no tengo ninguna idea, no sé si lo entiendes. Te voy a explicar que para mí es el mismo verde. Como un campo de mina, como un tramo de mina, porque voy a tirar hoyo y humo hacia tu vagina. No hago que te exprimas, yo hago que te exprima. No puedes hacer nada, no estás en la bocina. Yo lo toco en esta bocina. Yo soy arquitecto de fútbol y saco tarjeta y así que te desprimas. Si eres fácil, mía, estoy comprando. Y yo no estás haciendo nada porque no estás generando. Te voy a explicar cómo coño se rapea en la comarca. Tiro los noyuno y descanso la niña blanca. Fíjate pa' mi pa' que veas. No creas que vas a ganar porque sabes lo que pasa, hermano. Se propuso que en el reglas de juego está claro. Que no vas a tener nada y no tienes un buen falo. Te voy a explicar las cosas. No sé si vas a hacerlo bien, pero sé que tú para mí eres una fea. No vas a hacer nada, yo soy el boloso y tú no sos para mí sinceramente la bola. Tiro los noyuno y saco tarjeta y así que no tienes un buen falo. Dame el tiempo. Tres, dos, uno, tiempo. A ver, ¿quiénes tiene lo que sabes que te tiro a festa? Hoy en el club yo me voy a ir de fiesta. No has hablado antes de ti e inquieto porque mi afición es gollar a pichis como esta. A ver, ¿quiénes tiene el tiempo? No puedes hacerlo, sabes que Trump se respeta. Te rompo la plaqueta. No me hagas de ti e inquieto, nunca planta de mierda, antes sal de la maceta. No puedes hacerlo, hermano. Sabes lo que pasa, que el estilo es lógico. Sabes que yo no soy crónico, eres papá, lo que incluso en las pruebas de Red Bull sale es como un anónimo. Esto es todo sonado, no lo puedes hacer, guapo, sigues como un dragón. Sabes lo que pasa, en la esquina yo lo de Red Bull, como en las Vegas soy el loco de tu skin. ¿Cuánto bocas me metió? No puedes hacerlo, sabes que este es el negris. Pues miro es dar este niño y la victoria te va a hacer aún más cobra que la que me hizo Queen Mary. Última. Me cae, puta vida. Sabes lo que pasa, que eres retrasado mental. A la que tú lo vas a ir en tu vida, que va. Pero, a vosotras te da menos, soy el chaval. ¡Tiempo! ¡Bien! Seso a mi derecha, a mi izquierda, por favor. ¿Ruido o qué? ¿Somos todos expresados valientes o qué? Jurado. Tres, dos, uno. ¡Réprepar! ¡Venga, vámonos, vámonos, las primeras se va a ir, acaba la bomba! ¡Tres, dos, uno, pieza! ¡Zorra, te hago la cobra, pones mi anaconda! La humana está al aire pa' que te torne la bomba. Están dando réplicas innecesarias en cada ronda. Soy la definición de ganar con todo en contra. Hermano, explícome que eres la definición. Y hacerlo todo guapo, yo sí tengo el gol. Yo sí que soy la definición. Y hacer un tema, tener un paso, hay el puto disión. ¡Oye! Sabes que es un retrasado, habla de definición. Y tiene menos definición que pique lesionado. No lo entiendes, sabes en la acción. No tienes cabeza, aunque te salte precisión. Precisión, precisión, y tú no lo ves. Tú tienes menos decisión que una tele con HD. ¡Uuuu! Y cuando voto yo se hace, ¿ves? No tienes el estilo, era así. Sin HD, joder. Sin HD, joder, la has grabado mal. Retrasado. Con esta te contesto y la boza ya se ha acabado. Porque te como tú, con el cerebro tan cerrado, los colegios de Franco han tardado tanto en ser exhumados. Última. Exhumados, si tú me lo cuentas, mal que vayas a hacer temido, la grima no es mi culpa, es un normal. Explícate las cosas, tú eres un puto anormal. Un deficiente, de más fuera no me has hecho ni rapear. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Volvemos a las posiciones. ¿Cómo ves? ¡Sesto a mi derecha! ¡Debils a mi izquierda! Lo quiero en 3, 2, 1... ¡Otra repito! ¡Otra repito! ¡Otra repito! ¡Otra repito! ¡Atra repito! ¡Venga, que vas a ir con mi vida, hermano! ¡Vamos a ir con la madre! ¿Cómo ves, eh? ¡Tiempo! 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 Te voy a pichar como un puto cobollo. ¿Sabes lo que tú eres tonto? ¡Tiempo! 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 Es lo que pasa, nene, dad las palmas como Pampojo, vienes como las palmas con Paco, se me... Mira, no es porque sea un cateto de mierda, es porque como Sampojo me voy por el camino de las leñetas. Pero solo para que apretas, porque no me hace falta ver la mierda, no se engañan, mierda. Has hablado del tema mierda, y sabes lo que pasa, que con esto no se sube. Normal si esto ya te alude, tú eres como Sampojo, como Steve Jobs, porque estás en la luz. Última. Eso. ¡Venga cabrón! ¿Cómo le encantan los lignos de la mecánica? Una réplica. Así que... Tres, dos, uno... ¡A Sanemis de Ovalachesco!